Por las carreteras nacionales siguen circulando coches cuya fabricación pertenece a los años del siglo pasado, lo que causa no sólo problemas de contaminación y rendimiento sino también de seguridad de los usuarios propios y terceros. La Unión Europea y el Gobierno ya han avisado de esta situación y pretenden revertirla en un plazo corto de tiempo, pero los precios de los automóviles, a pesar incluso de las bonificaciones y financiaciones, no favorecen para que la población se decida a hacer definitivamente este relevo generacional de vehículos. ¿Qué solución se plantea frente a este inconveniente? Actualmente una de las propuestas que cuenta con más incentivos es la de adquirir mediante renting coches que, de otro modo, no podrían llegar a las manos de buena parte de los conductores debido a sus precios de salida. Este alquiler de coches cuya práctica acumula ya una trayectoria cercana a la década ha experimentado un auge especialmente desde hace aproximadamente cinco años. Incluso cuando, durante el periodo de pandemia, sus cifras positivas invirtieron desde el año pasado, los datos vuelven a ser favorables, registrando números superiores a todos los anteriores y que, para bien del sector, parece que serán superados en este 2024. Y es que cada vez más el renting cala en la sociedad como solución efectiva para efectuar esa renovación que, en muchos casos, es una verdadera necesidad. Las tendencias del renting pasan por la electromovilidad, digitalización, flexibilización, reciclaje y reutilización y nuevas marcas.